Un saludo muy especial a los seguidores del equipo Jaraba Si quieren que le mandemos un saludo, comenten el video y en el próximo juego le mandaremos un saludo 1, 2 y 3 Jaraba Fuente Chibi Candela 1, 2 y 3 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 ¡Bravo! 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 ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Gracias! 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 ¡Venimos a Jalabá! ¡Jalabá! 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 ¡Venimos a Jalabá! ¡Jalabá! ¡Venimos ahí sobreками! ¡No me del indo! ¡Por esa zona se lo pasan de acuerdo! ¡A ном, una buena gente! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.